Hola, bienvenidos a mi canal de chismes y verdades. En este video, hablaré sobre onda y... Pero antes de comenzar este video, me encantaría que presionaran el botón me gusta y se suscribieran si disfrutan mi trabajo aquí. Muchas gracias y disfrutar. Viendo OVAI tiene una manera de inspirar sueños y construir hermosos futuros. Juntos y para los queridos actores turcos son Ercel y Karen Burson el sueño de formar una familia. Ha dado un paso más hacia la realidad recientemente la pareja reveló que ya han elegido el nombre para su futuro hijo, la química en pantalla de Erkin Onercel y Karen Burson en la exitosa serie Senator Sal. Cap, llamas a mi puerta ha tocado los corazones de los fanáticos, dejándolos, esperando ansiosamente cada nuevo episodio, su amistad y camaradería en la vida real solo se han sumado a él. Encanto de su romance en pantalla, generó rumores y especulaciones sobre su relación más allá de las cámaras. Con su decisión de nombrar a su futuro hijo Erkin, la pareja comparte un vistazo a sus esperanzas y aspiraciones para la vida que imaginan como familia. El nombre Erkin lleva un sensación de libertad de independencia que simboliza el deseo de que su hijo crezca para ser fuerte y autodeterminado. Como fanáticos, compartimos la emoción del viaje de Onda y Karim y esperamos ser testigos del amor y la felicidad que traerán a su familia en el futuro. Futuro el anuncio del nombre Erkin profundiza aún más el vínculo entre los dos actores, reflejando el amor mutuo y el respeto que se tienen. Mutuamente muchas gracias por ver este video hasta el final espero que les haya gustado nos vemos en el próximo. Cuídense ya hasta luego hola.